¡Oh, Dios! ¡Claracal es el cielo! Liturgia de las horas Oración de la tarde Segundas vísperas Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Blanco y rojo, te vio la niña del cántico. Bien merecido lo tienes, por santo y enamorado. Abismo reclama abismo, ¿o no lo sabías acaso? El amor llama a la muerte. Muerte y amor son hermanos. Amor quema. Amor hiende. Carne y alma, pecho y labio. Amor espada de fuego. Amor cauterio y taladro. Así quiero verte, Cristo, con sangre, lirios y mármol, soles y lunas con muerte, en tus ojos y en tus labios. Amén. Salmo 109 Antífona Con tu yugo suave, Señor, somete el corazón de tus enemigos. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con tu yugo suave, Señor, somete el corazón de tus enemigos. Salmo 110 Antífona El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tiene en buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles. Cántico de Filipenses Antífona Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Jesús, al contrario, se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lectura breve. Efesios capítulo 2 Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo, y nos resucitó con Él, y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Así Dios, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, quiso mostrar en los siglos venideros, la sublime riqueza de su gracia. Responsorio breve. Cristo nos ama, y nos ha absuelto, por la virtud de su sangre. Cristo nos ama, y nos ha absuelto, por la virtud de su sangre. Y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes para el Dios y Padre Suyo, por la virtud de su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo nos ama, y nos ha absuelto, por la virtud de su sangre. Cántico evangélico Antífona El Señor nos ha acogido en su corazón, acordándose de su misericordia. Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha acogido en su corazón, acordándose de su misericordia. Aleluya. Preces. Rey, amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, templo santo de Dios, destruido por los hombres y levantado nuevamente por el Padre, dígnate a ser de la iglesia morada del Altísimo. Rey, amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey y centro de todos los corazones, que con amor eterno nos amas y nos atraes con misericordia, renueva tu alianza con todos los hombres. Rey, amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, paz y reconciliación nuestra, que has hecho las paces en un solo hombre nuevo, dando muerte al odio mediante la cruz. Danos acceso al Padre. Rey, amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, vida y resurrección nuestra, alivio de los que están cansados, y descanso de los que se sienten agobiados, atrae hacia ti a los pecadores. Rey, amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, que por tu amor desbordante te rebajaste hasta someterte incluso a la muerte y una muerte de cruz, llama a los fieles difuntos a la resurrección. Rey, amantísimo, ten piedad de nosotros. Unidos a Jesucristo, que nos ama como hermano, acudamos al Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Te pedimos Dios Todopoderoso y Eterno, que al celebrar la grandeza del amor que resplandece en el corazón de tu Hijo, recibamos de esta fuente divina, gracias cada vez más abundantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.